¡Hola! Bienvenidos a mi canal, yo soy Mariana Avila para los que no me conocen y si ya me conoces, bienvenido a un video más ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Espero que muy muy bien Bueno, el día de hoy les traigo un video que yo creo que ya muchas estaban esperándolo y es el de... como pudieron ver en el título Decoraciones de otoño Vean, aquí tengo toda esta caja con cositas que compré en Hobby Lobby que por cierto tienen muy buenos descuentos y ya tienen también claro que todo lo de Navidad yo no sabía si comprar de otoño o de Navidad porque la neta, el tiempo está pasando volando pero dije, paso por paso, aparte que yo amo también la temporada de otoño así es que comencemos con todas las cositas que compré y no piensen que solamente les voy a estar enseñando como que sacándole un boxing y así, no, no, no voy a estar enseñándoles cómo las voy a poner, dónde las voy a poner armando una mesita que compré, que esa sí fue de Amazon pero bueno, paso por paso ok, lo que ya pudieron ver aquí fue esto de aquí que está grande este me encantó en cuanto lo vi este creo que me salió como en 12 dólares más o menos y estaba como en 30 entonces se me hizo una ganga está súper lindo me gustaron los colores tiene esto en los laditos y pues bueno, este lo voy a estar poniendo en la sala ok, compré dos de estos y uno aparte para como poner tipo en medio entonces son dos iguales para poner de aquí en cada esquina y después este para poner en medio tal vez así, este este dice que costaba 19 dólares pero pues les digo que ya con los descuentazos me salió yo creo que unos 10 dólares aquí en esta misma bolsa de Hobby Lobby tengo estas velas que costaron 5 dólares pero no es cualquier vela, my friend no son de estar encendiendo y la verdad se me hace muy buena onda porque pues tengo niños y si se me hace peligroso la verdad tener velas prendidas estas costaron 5.99 estas no tuvieron descuento porque me dijeron que todo lo que tiene el pique de amarillo significa que ya es todo lo de descuento manita, no, pero no se están aprovechando supongo que le pones la batería y se la pones y brilla pero ahorita pues no tengo baterías mana, se las debo pero yo creo que a lo mejor cuando estén viendo el video aquí las prendo vienen dos y en esta misma bolsa también les compré esto no tiene nada que ver verdad con otoño pero vi que tenían esto de biblias y dice mi primer biblia en inglés y por ejemplo aquí sale el arca de Noé y vienen como que diferentes historias de la biblia y me gusta porque trae los animalitos todo como que muy gráfico y diferentes historias la historia de Jonás que no le hizo caso a la palabra de Dios y se lo comió una ballena este, bueno, total son muchas historias y este, pues bueno es para Mateo y Alecita ok, Mateo ya se llevó su libro y yo dije pues porque huele aquí tan tan peculiar no voy a decir que rico porque huele rico pero huele como que extraño nunca había olido esto y es porque compré esto de aquí no sé para qué ni por qué pero se veía chido, amigas y se me hace otoñal sí tiene aroma huele rarito pero no huele feo y son unas, no sé cómo se digan pero yo las conozco como piñitas como piñitas y viene un tronquito unas calabacitas naranjita canela es como una bolsa aromatizante y esta la voy a estar poniendo en esta de acá que es una mega tabla o arca no sé qué es pero bueno el caso es de que no, no pienso poner como que toda la bolsa tampoco porque se me hace mucho pero algunas que otras voy a poner tipo aquí o que voy a abrir la bolsa ustedes pueden estar viendo aquí en el video más o menos mi idea pero pues bueno va a ir así y esta tabla también está súper chida y me gustó el tamaño no sé la verdad cómo se va a ver con la mesita porque ya ven que luego cambian las dimensiones pero depende cómo se vea si no pues la cambiamos yo como que aquí les muestro cómo se ve y si no pues lo cambiamos esta 29.99 dice que costaba pero todo tenía descuento entonces pues obviamente me salió más barato no recuerdo descuento tampoco y para esta misma agarré estas mini calabacitas que son como pelitos están bien lindas y también vienen con unas piñitas pero estas piñitas no son como que de aroma entonces por eso decidí agarrar el otro y pues bueno van a ir estas también aquí para que se vea la calabaza porque ya saben que es de calabazas por el Thanksgiving también y pues como tenemos velas también agarré estos aquí está el ticket ya lo encontré también agarré estas para poner aquí las velas me gustó porque tiene madera en la parte de abajo y es color negro entonces vamos a ver si las velas estas caben aquí perfecto vean se ven muy lindas caben perfectamente y les digo que me gustó mucho lo que tiene en la parte de abajo de maderita compré una más chiquita y la otra más larga así para que se vea lindo y bello no son muchas cosas las que compré pero pues la idea está ok agarré estos dos porque todavía no tengo aquí puesto al lado de mi televisión unas ventanas déjenme se las traigo espérenme no se me vayan estas ventanas con espejo que las pienso poner al lado de mi televisión y pues se me ocurrió poner estas linduras como en medio obviamente pues bueno le voy a quitar el cartón ¿verdad? pero tipo en medio así y siento que se va a ver lindo se va a ver lindo esa es mi idea y por eso compré dos dos de estas yo creo que esas me salieron como unos tres dólares o algo porque estas normalmente cuestan seis noventa y nueve yo creo que me salieron como en unos tres dolaritos y son mini calabacitas florecitas y se me hicieron muy lindas igual si no lo pongo ahí lo ponemos en otro lado mira pero los que los ponemos los ponemos estas no las compré en Hobby Lobby estas las compré en Ross pero también quería enseñárselas porque se me hicieron lindas y también van a ir en la decoración de otoño están lindas son de Ross y me costaron cuatro noventa y nueve después aquí miren en esta nueva casa en la colonia apenas va a ser Halloween y ya todo mundo tiene las decoraciones de Halloween y yo poniendo otoño pero bueno a mi no me gusta celebrar Halloween pero todos tienen súper decorado decorado de Halloween ya me imagino en Navidad y dije no manita pues voy a tener que poner algo yo afuera entonces dije voy a comprar unas coronas para poner en mis puertas digo no no es nada de Halloween ni nada les digo que yo nunca he celebrado Halloween y vean compré dos porque son dos puertas entonces vean se ve lindo me da algo esto no sé qué es pero se ven lindo los brillitos y es lo que había entonces pues bueno estas también están súper bonitas para poner en cada lado de la puerta por acá está la otra déjenme las saco para enseñárselas igual ustedes me van a estar escuchando atrás de el video y yo voy a estar a lo mejor poniéndolas en la puerta en estos momentos o ya mostrándoselas pero pues también me gusta enseñárselas aquí en el videíto por si acaso el recorte o algo del video porque ya saben que en el YouTube haces magia con la edición entonces cualquier cosa pues bueno aquí están amigas vean así se ven en la parte de atrás tiene como si fuera de unos pajaritos pero de enfrente tiene las calabacitas brillosas y siento que se van a ver súper lindas en cada puerta porque las puertas son de madera entonces siento que perfecto ay que aburrido ya es todo ya acabé pero lo más chido lo más interesante es la mesa que voy a estar poniendo en la entrada de la casa ustedes ahorita pueden estar viéndola en el video pero básicamente se la compré en Amazon batallé mucho para escoger una por los tamaños espero esta quede bien para mi puerta si no pues la regresamos no pasa nada compramos otra pero me gustó por el tono de madera espero que sea el tono que me imaginé que tendría que ser y pues todas las decoraciones también pienso ponerle un espejo en la parte de arriba o a lo mejor algunos cuadros pero yo creo que me voy a ir más por el espejo así es que bueno friends ya obviamente todo el proceso terminado lo pueden ver aquí en este video o también por mi instagram que si gustan seguirme se los agradecería mucho se los dejo por aquí en la pantalla y pues bueno vayan a seguirme vayan a seguirme no olviden seguirme también en mi tiki tokis que por allá andamos haciendo lives y pues bueno mi canal de vlogs que por allá tengo vlogs diarios donde ustedes me pueden ver maquillándome donde ustedes me pueden ver comiendo andando en la calle durmiendo caminando bañando bañando no este pero me pueden ver hacer de todo porque es un vlog de mi vida diaria lo que yo estoy haciendo diariamente lavando organizando todo ese show así es que si no me sigues ve a seguirme te dejo el link en la cajita de información y pues bueno amigos y amigas espero que les haya gustado este video si quieren ver más videos de decoración o organización por aquí pues déjenmelo saber y yo con muchísimo gusto se los hago my friends las quiero en chorromil chocomil los quiero en chorromil chocomil y nos vemos en el siguiente videíto chao que hermoso Cuidando eso mismo. Gracias por ver el video.